Otro libro más de Stephen Spey, este escritor me encanta, además sus libros son súper cortos así que la lectura se hace súper ágil y muy entretenida. Y este en particular es uno de sus relatos más famosos y uno de mis favoritos. Acá el escenario toma lugar en un transatlántico que viaja de Nueva York a Argentina. Y uno de los pasajeros se entera que en el barco también va Sentovic, un maestro de ajedrez que va viajando a Buenos Aires a un torneo de ajedrez. Y cuando el narrador se entera que Sentovic también va en el barco, se emociona y se traza como objetivo acercarse a este maestro de ajedrez con el fin de conocer la mente de este hombre, cuyo único mundo era el ajedrez. Pero sabe que va a ser difícil, pues Sentovic no le gusta hablar con otras personas y además aparte del ajedrez no le interesa ni tiene nociones de nada más en el mundo. Es decir, el mundo de este campeón mundial comienza y termina en el tablero de ajedrez. Así que por lo mismo, el narrador se da cuenta que la única forma de atraerlo es comenzando una partida de ajedrez con algún pasajero del barco, ya que con un poco de suerte esto atraería la atención de Sentovic. Y así, como una especie de trampa, podría llegar a conocerlo. Y así comienza una partida con otro pasajero del barco que se llama Makiber. Y mucha gente se acerca a mirar cómo va el juego, pero Sentovic solamente pasa por el lado, da una ojeada y se aleja. La cosa es que cuando Makiber se entera que el hombre que había pasado por el lado era el campeón mundial de ajedrez, se impacta. Así que va a hablar con él directamente y le pide una partida de ajedrez. Pero Sentovic, quien era súper altivo y despectivo, obviamente lo rechaza, diciéndole que solamente jugaría si es que le pagan. Y fija una cifra súper alta. Makiber se ofende al principio, pero luego termina cediendo ante la tentación de jugarle una partida al maestro. Pero entonces acuerdan que jugarán en grupo contra Sentovic. Es decir, va a haber solamente un tablero y por un lado va a estar Sentovic y por el otro lado va a estar Makiber y todos los demás pasajeros del barco interesados en el ajedrez y que quieran participar. Y así comienza el juego. Y como era de suponer, pierden. Pero Makiber propone otra partida más. Y están ahí jugando de nuevo y perdiendo, como era de suponer, cuando en el momento de hacer un movimiento crítico, de la nada aparece un hombre. Y les dice que no se les ocurra hacer esa movida. Y bueno, los demás le hacen caso y se dan cuenta que siguiendo los consejos de este hombre logran repuntar el juego. Y no solo eso, sino que Sentovic, quien hasta el momento se había comportado de una forma súper arrogante y que ni siquiera los miraba, comenzaba a tomarse el juego en serio. Hasta que finalmente, y para sorpresas de todo el grupo, el juego termina en tablas. Y Sentovic, humillado, mira directamente a ese hombre que apareció de la nada y que había salvado el juego. Y pregunta en forma genérica si quieren otro juego. Y bueno, todos dicen que sí. Pero eso sí, proponen que esta vez el juego sea directamente entre Sentovic y el hombre desconocido. Pero este hombre muy educado se niega a jugar, diciendo que hace más de 25 años que no toca un tablero o ajedrez. Y disculpándose muy educadamente por haberse entrometido en el juego, se retira del lugar. Y todos los demás se miran y se quedan perplejos, preguntándose cómo es posible que un hombre que no ha jugado ajedrez durante 25 años pueda ser capaz de calcular tantos movimientos por adelantado y jugar de esa forma. Pero Sentovic, por su parte, más que nada para el salir del paso, solamente hace un comentario, como diciendo que fue él quien lo dejó jugar. Y agrega que si quiere en otra partida, él está disponible después de las 3 de la tarde. Y diciendo esto, se va. Y ahí quedan todos viendo cómo hacer para enfrentar a estos dos jugadores. Y así acuerdan que el narrador, como era austriaco, debía ir a hablar con el hombre desconocido, quien también era austriaco, y hacerle la propuesta y tratar de convencerlo. Y bueno, el narrador va a hablar con este hombre, quien se sorprende al saber que había enfrentado al campeón mundial, porque él de verdad no sabía y no lo conocía. Y le dice humildemente que no está preparado y que además no tengan tantas expectativas en él, ya que de verdad no había jugado un tablero en muchos, muchos años. Y ahí el narrador no puede creerlo, porque eso no se condice con su juego. Y le pregunta entonces cómo es que sabe tanto de ajedrez, y sobre todo, cómo es que tiene esa capacidad para calcular tantos movimientos de antemano. Y ahí el hombre le cuenta que en Austria, debido a que era un aristócrata con conexiones con la monarquía y con el clero, los nazis lo habían arrestado y puesto en confinamiento, con el fin de obtener información sobre los negocios que llevaba a fin de trazar el dinero y confiscarlo. Y le cuenta que su arresto se había llevado a cabo de una forma diferente, porque con el fin de quebrarlo, lo habían puesto en una habitación vacía, una habitación sin nada. Y ahí había pasado meses sin nada que hacer, sin nada en qué pensar, pero que en uno de los interrogatorios se las había arreglado para robar su libro que había ahí, y metiéndoselo entre medio de la ropa, lo logró meter a la habitación. Y eso a él había dado la vida, porque en lugar de estar ahí, encerrado, sin nada que hacer, sin nada en qué ocupar la mente, ahora al menos tenía algo. Tenía un libro, tenía letras, palabras, algo que analizar, algo que memorizar, algo en qué ocupar su mente. Sin embargo, cuando va a ver el libro, casi se muere, porque se da cuenta que es un libro de ajedrez, con 150 partidas de campeonato. Y bueno, en esos libros no hay palabras, son solamente partidas con los movimientos de los jugadores y nada más. Es como un libro de matemáticas, que sin saber las reglas no significa nada. Entonces estaba enrabiado con el libro y consigo mismo, pero finalmente se pone a ojearlo, y poco a poco termina entendiendo de qué se trata, y dándole un sentido a los números, cuadrículas, y a las piezas que ahí se señalan. Pero todo era súper abstracto, porque ni siquiera tenía un tablero en el cual simular una partida. Así que todo se lo tiene que imaginar en su cabeza. Las piezas, los movimientos, y así con el transcurso de los meses, llegó a jugar las 150 partidas del libro una y otra vez, memorizándolas pero con expertise. Y cuando ya estas partidas se vuelven automáticas en su cabeza, él empieza a jugar partidas contra sí mismo. Pero obsesivamente, al punto de la locura, como si su cerebro se hubiera dividido en dos, uno para las piezas blancas y otro para las piezas negras. Y enloqueció a tal punto que en un momento de crisis lo tuvieron que sacar de la celda y llevarlo al médico. Y este, como lo conocía, lo ayudó a salir de donde estaba, pero lo advirtió eso sí que se mantuviera lejos del ajedrez. Porque una crisis como esa le podría volver a pasar. Y por eso él iba en ese barco a Argentina, escapando de los nazis para comenzar una vida nueva. Pero bueno, al final este hombre termina cediendo y acepta el juego que le están proponiendo. Sobre todo porque quiere saber si de verdad es capaz de jugar de acuerdo a las reglas del ajedrez. Ya que mientras estaba prisionero, solo jugaba en su cabeza. Y en medio del delirio. Entonces no sabe si esas partidas que jugó en su mente fueron reales o solamente ensoñaciones. Entonces en el fondo quiere probarse. Y bueno, llega el día del encuentro y hay un montón de público. Y ahí empiezan a jugar. Normal en un principio, pero a poco a poco, a medida que la tensión va aumentando, este hombre comienza a transformarse. Sobre todo exasperado porque Sentović se toma su tiempo para mover. Lo cual a él lo vuelve loco. Porque en su cabeza, él estaba acostumbrado a jugar partidas rápidas. Y a veces jugando más de una partida al mismo tiempo. Pero así y todo, logra desestabilizar a Sentović. Quien en un momento de frustración, cuando se ve que está a punto de perder, se enrabia y bota todas las piezas del tablero. Y ahí todo se queda en boca abierto. Aún así, Sentović se recompone y propone otro juego. Y esta vez las cosas se descontrolan. Porque a estas alturas del juego, el odio entre los competidores es manifiesto. Sobre todo Sentović, que sabiendo que a su contrincante lo enloquecía la espera, se demoraba la vida entera en mover solamente una pieza. Y el otro por su parte, golpeaba los dedos de la mesa para molestarlo. O simplemente se ponía de pie y comenzaba a caminar de un lado a otro. Como pensando las movidas. Y en un momento la agitación mental de ambos jugadores llega a tal punto, que en un momento este hombre, ya completamente transfigurado, comienza a temblar y comienza a delirar. Y ahí el narrador se da cuenta que está a punto de tener una crisis. Y entonces se acerca y le advierte que debe dejar de jugar en ese mismo momento. Pero él por supuesto se niega y continúa jugando. Hasta que en un momento de delirio, grita jaque. Y ahí todo se queda mirando porque claramente el rey no estaba en jaque, ni mucho menos. Y ahí el narrador ya preocupado en serio, se acerca de nuevo y le hace ver la cicatriz que tenía en su mano a causa del ataque que tuvo en prisión. Y en ese momento este hombre reacciona y vuelve en sí. Y mira el tablero y mira a su alrededor y avergonzado se disculpa y se retira de la mesa, otorgándole la victoria a Szentovic. Quien por su parte, arrogante como siempre, solamente dice, bueno, para ser un amateur, el tipo tenía talento.